Con una gran alegría estamos iniciando hoy esta actividad pensada para los jóvenes, que es ofrecida a todos aquellos que quieren seguir pensando en el país. Se ven tantas cosas tristes, tantas cosas negativas en nuestros países hermanos, en otros escenarios también, algunos fueron de crispación política. Se ven esas cosas, más que nunca tenemos que reivindicar esto, que es consustancial a nuestro partido, consustancial también al Partido Liberal Alemán con el cual estamos asociados en este país. A través de nuestro Instituto Valle Rodríguez y de la Fundación Freddy Gnauwen, acá representado por la señora Nadia Barreto, que es la encargada regional de todos estos proyectos, con los cuales hemos empezado a trabajar para la formación de jóvenes y vamos a hacer, como ustedes saben, lo tienen en el programa, tres fines de semana. Este, la política, el que viene la economía y el último la historia. Es un programa exigente, pero creemos que con un fuerte contenido de los clientes. Eso es lo que importa. Lo que importa es la reflexión, la densidad del pensamiento, entender en lo que estamos, en lo que significa nuestro país, en lo que son hasta perspectivas, en este mundo un cambio, en este cambio civilizatorio que estamos hoy viviendo, viviendo, y de algún modo sufriendo, luego de estos dos saltos antihistóricos de la pandemia y de la guerra europea. Fenómenos que parecían relegados a los libros de historia y que, sin embargo, hoy nos han abrumado y nos han, se puede decir, asaltado. De modo que mis palabras van a ser breves, porque lo que importa es lo que van a hacer hoy nuestros expositores dedicados a la filosofía liberal. Así que, le pediría a la representante de la Fundación Fribe, que nos diga unas palabras de bienvenida, iniciando esto, que esperamos sea una actividad grata para todos. Porque pensar, y hablar de ideas, y hablar de historia, y hablar de un futuro, es lo que nos tiene que seguir convocando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadia Barroso, presidente. Un placer estar acá. Soy la coordinadora del proyecto. Me toca trabajar para Argentina, Uruguay y próximamente Brasil. Hemos retomado el trabajo acá en Uruguay con un concepto regional, porque, bueno, sabemos, nosotros los vemos a ustedes y los admiramos desde Argentina, bueno, sobre todo lo que estamos viviendo ahora, después de lo que pasó ayer. Así que, bueno, es un placer y es un honor estar acá representando a la Fundación Nauman. Les envía su saludo a nuestro director, el... Ay, se me fue el nombre el director. Lars André Richter, que está en Alemania en este momento, y no ha podido venir, posiblemente venga para el cierre. Así que les deseo los mejores de los éxitos. Hay de diversas edades, así que todos siempre estamos a punto para aprender algo nuevo. Así que éxitos y a disposición en lo que pueda ayudar. Gracias. Quiero ir a ver a este saludo a quienes hoy nos acompañan, a quienes nos están acompañando por el Zoom, en todo el país. Porque esto se está transmitiendo, esto se está grabando, todos nuestros compañeros del interior, mucha gente joven del interior, que se ha intento, tenemos varios cientos, ahora mismo, no sé cuántos hay conectados. ¿Eh? Pero hay 150, más o menos, había hace un rato. De modo que este acto está multiplicado en todo el país. Y eso nos hace sin ninguna muy felices. Y le hacemos también una recomendación técnica. Porque el Zoom es complicado. O sea que el micrófono bien colocado y el fraseo no es demasiado rápido, no es demasiado brilloso. Porque el Zoom nos impone esas cosas para que la distancia no nos aleje. Así que vamos a comenzar con nuestro amigo Eduardo Alonso, politólogo de muchos años de actuación, profesor de la Universidad, habla de ahí si te parece, profesor de la Universidad de la República, que durante años ha estado con este tema del republicanismo y del liberalismo, cuando poco se hablaba, ¿eh? Cuando poco se hablaba. O sea que creo que eso tiene un particular mellito. Adelante Eduardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por saludar con alegría a la generación de estos espacios y estos eventos siempre importantes. Agradecer al Instituto Valle Rodones por la invitación. A la Fundación, por supuesto. Bueno, yo de alguna forma me invitaban con el fin de hablar sobre el republicanismo, que es una tradición política que es difícil a veces de agarrar, de quitarme el cuerpo y materializarla, digamos. Y hay una enorme, una cantidad muy amplia de literatura sobre republicanismo. Pero yo también me gustaría empezar por el final, que sé que no está bien, pero ayuda a veces a ordenar algunos objetivos, porque es cuál es la motivación desde hace tantos años, como decía el presidente Sanguinetti, que tuve contacto con este tema del republicanismo y que me motivó a investigarlo. Y tiene que ver con que yo no encontraba en los primeros años de estudio de ciencia política un contexto ideológico que me llenara o que me permitiera comprender el fenómeno del primer vallismo como un fenómeno... no era claramente una socialdemocracia, un fenómeno que vino además posterior a ese periodo histórico. Además tiene características diferentes, proviene de la experiencia europea, que está muy vinculada además al vínculo de clase. El vallismo no era eso. Y tampoco el vallismo se expresaba porque el vallismo no tiene un gran Estado, un Estado muy... Bueno, hay muchos perfiles ideológicos y políticos y experiencias latinoamericanas y mundiales que cuentan con Estados grandes. Tampoco es un dato que permitiera identificar el modelo que representaba esa experiencia que recorrió el Uruguay durante varias décadas y que fue sin duda un periodo matricial entre nuestra cultura democrática y nuestra cultura política en muchos aspectos. No fundadora, pero sí matricial en el sentido de fijación de valores que de alguna manera venían de atrás, pero que le incorporan algunas definiciones y algunas prácticas que quedan hasta el día de hoy y que son parte de nuestro ADN social. Así que este es el primer contacto. ¿Qué es el vallismo? Es el primer vallismo. Esa pregunta como que siempre me gira en la cabeza, incluso hasta el día de hoy. Es una cosa que uno va afinando. Así que eso me llevó a tomar contacto con la visión republicana, ayudado porque el republicanismo ha tomado en la segunda parte del siglo XX y en ese momento que se ha hecho un particular auge. Aparecieron una serie de autores, una serie de debates, un conjunto de ideas que de alguna manera revisaron o retomaron algunas viejas discusiones que habían respecto a la tradición republicana. Así que dicho esto, que es el final del principio, ¿qué es el principio de la república? Estamos hablando de que la definición latina, el origen de la palabra res pública, refiere a la cosa pública. Y era la palabra que de alguna manera identificaba un modelo de convivencia política y social asociado a la Grecia Antigua y a Roma, periodo denominado clásico. ¿Y qué representaba? ¿Por qué eso era cosa común? Bueno, lo que pasa es que eran organizaciones sociales muy pequeñas, las ciudades-estado, en las que el concepto de ciudadanía, que ya era un concepto político, estaba vinculado a la propia identidad individual de la persona. O sea, que lo que es la moral y la política en esas experiencias, digamos, sociales, eran una sola cosa. No había una obriela pública ni una obriela particular o individual. Bueno, es difícil imaginarlo en estas épocas, pero en esa cultura y en esas experiencias históricas, lo político era existencial, en ese sentido. Así que ahí se define la república. Y la república proviene, y se la identificaba históricamente, a esta experiencia, fundamentalmente. Y es una referencia que hasta el día de hoy influye. Ahora, a lo largo del tiempo, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad cuáles sean sus propósitos, cuál es su perfil y sus definiciones para entender el tema del republicanismo en el siglo XXI, que es lo que realmente nos importa. En tiempos contemporáneos, en estos tiempos que mencionaba el presidente, de crecientes tripaciones, donde las sociedades son más plurales, y la política está sufriendo una serie de tensiones, la democracia y los partidos también. Entonces son momentos ideales para revisar estos insumos que hacen a la convivencia social y fundamentalmente a la revisión del régimen más hegemónico que Occidente reconoce, que es la democracia. ¿Qué episodios republicanos se conocen en el largo de la historia? Bueno, según los autores hay como diferentes listados, pero uno básicamente hay como cierto consenso sobre identificar que aquel periodo clásico tuvo también en el periodo del Renacimiento la democracia florentina en el norte de Italia, que había como un reivindicación, digamos, de los principios normativos a partir de una reivindicación de la virtud, pero no de cualquier virtud, no de una moralidad privada, sino de la virtud cívica, la virtud colectiva, la virtud social. La política vista como una práctica moral, la política vista como un modo de convivencia en la que todos los ciudadanos se cultivan y se forman y se ambientan en sus espacios de privacidad que en estas experiencias republicanas son de bajo alcance, vamos a decir. Luego se vuelve a retomar ese ideal republicano en las revoluciones modernas, en la revolución inglesa de 1668, tuvo muy presente el debate sobre los principios del republicanismo, en las revoluciones luego liberales francesas y norteamericanas. Yo diría que desde el punto de vista del debate y de los insumos reaparece como un fenómeno como decía en las últimas partes del siglo XX, en las últimas décadas. La razón por la que reaparecen los debates que tienen que ver con el republicanismo, la idea de la república, pero como un modo de convivencia y como un sistema de valores, no sé si como una metateoría, como se puede identificar al liberalismo o como se puede identificar de pronto al marxismo, pero sí como una tradición política de alto nivel de influencia que tiene perfiles y características propias que reaparecen a la fin del siglo XX frente a la evidencia de algunas debilidades que tiene la democracia representativa, como alternativas en algunos casos, o como modelos normativos en otros autores, o como un simple mejora o instrumentos que permitirían mejorar o consolidar y revertir el proceso de debilidad que se viene constatando en las democracias contemporáneas, no como alternativa total, pero como complemento y refuerzo de eso. O sea que reaparece. ¿Qué es lo que reaparece? Bueno, el republicanismo se identifica fundamentalmente por los principios rectores con los que se identifica fundamentalmente. No sé si estoy aparatito acá, ¿me pasas el PPT? ¿Perdón? Gracias. ¿Sabes que no me funciona? Bueno, vamos igual avanzando con esta idea. La idea, ya aprovecho y me quedo parado un poquito si no les molesta, porque me gusta verlo en estas caras. ¿Qué principio? Bueno, la idea de la república y particularmente la clásica está directamente asociada a la idea del autoboyerno. Ahí va. Esto ya pasó, por suerte. Ahí va. Bueno, por sus principales ideales se puede identificar el republicanismo como un perfil. Hay que aclarar que el republicanismo, se puede hablar de varios republicanismos, así como se puede hablar también de varios liberalismos. De hecho, se puede hablar también de varios marxismos. Hay marxismos ortodosos, hay marxismos kramchianos, hay los liberalismos también, hay liberalismos más progresistas, liberalismos más conservadores, liberalismos más individualistas, liberalismos más deliberativos. El republicanismo también tiene diferentes escuelas. Vamos a identificar algunas, pero básicamente lo que sí caracteriza a todas esas escuelas es la presencia mayor o menor de este conjunto de ideales. Esta idea de libertad individual como no dominación, en realidad es un aporte más del siglo XX, que incorpora esta idea y que de alguna manera empapa a la comunidad académica que logra centralizar, discutir sobre este aspecto de la no dominación, que lo presenta como una concepción de libertad individual diferente al liberal. ¿En qué se distingue la libertad como no interferencia, concebida así, el liberalismo? Esta se define como no dominación, que es no interferencia de la decisión del gran individuo. Esa es la libertad. Que el individuo tenga la capacidad de decidir lo que él desee sin ningún tipo de interferencias. Esa es una decisión típica, liberal, la libertad clásica, por decirlo de alguna manera. Esta idea de libertad no dominación implica también que esa libertad, esa capacidad de decidir, se expresa por los condicionamientos que hacen a esa decisión. Ya no alcanza con que nadie interfiera en mi decisión, sino que además tiene que ocurrir que se den las condiciones para que yo pueda tomar la decisión de manera libremente. El ejemplo que usa Petit clásico, que es un poco extremo, que se refiere al esclavo. El esclavo, que sería la expresión más radical de lo que es la no libertad, que es la dependencia total, pero de pronto con un amo humano y condescendiente y de buenas intenciones puede y le permite tomar algún tipo de decisiones al esclavo. Pero la esclavitud en sí mismo, para esta concepción de la libertad, no alcanzaría con que no interfiera, con que el patrón no le impida tomar decisiones al esclavo. Ya el propio, la propia institución de la esclavitud, condiciona la toma de decisiones del esclavo. Así se entiende la idea. Es un ejemplo extremo, pero que permite visibilizar la importancia que tiene qué es sobre lo que yo decido. Si decido yo, la persona que está en seguro de paro, ¿puede decidir y hablar en las mismas condiciones con su empleador? Hay condiciones y relaciones de poder, relaciones de dominación, que hacen y condicionan las decisiones que puede tomar un individuo para su mejor parecer y para su propia felicidad. Ese es como un primer corte que está muy asociado a esta idea más moderna del republicanismo contemporáneo. El concepto de virtud cívica está presente en todas las corrientes. La virtud cívica se trata de ser una moralidad que reconoce como bueno, como un buen comportamiento premiado, digamos, por la moralidad social y por la ética en el sentido del bienhacer aquel que se compromete con lo de todos, con lo común, con lo que es el espacio donde todos decidimos sobre las cosas que nos incumben. De manera que eso es bien valorado y es pretendido, de alguna manera identifica al republicanismo con esa idea de la práctica política. La política es un poco hija del republicanismo y es muy característica la acción política. Distinto como por ejemplo lo puede percibir el marxismo. ¿Qué es la política para el marxismo? Para el marxismo es la superestructura, no cambia la realidad. La política es solo el relato o la retórica que disfraza una realidad que está en el fondo, que es aquella relación que establece las relaciones de la propiedad. Se dan cuenta de que la política cumple un rol distinto en función de estas perspectivas. La idea de autogobierno. Esta idea de autogobierno está referida a esa concepción de la democracia directa. La idea de que todos estamos en condiciones de gobernarnos a nosotros mismos, que tenemos todas las capacidades y la información necesaria y que podemos decidir. La idea de que percibe un ciudadano muy optimista, un ciudadano con condiciones. Esto era característico de aquella clásica, del periodo clásico del autogobierno, donde efectivamente los ciudadanos compartían y decidían colectivamente por sorteo, asumiendo responsabilidades de gobierno, de gestión de gobierno, sin importar quién es la persona en sí misma. Sino que la idea es que todos tenemos las capacidades para decidir sobre lo que nos influye. Incluso todas las causas comunes, los espacios comunes. El ideal deliberativo. Perdón, esto está asociado, esto de la democracia directa, a otro aspecto de la libertad. La libertad positiva. Respecto a la libertad negativa. No la no interferencia ni la no dominación, sino la capacidad de hacer. La libertad de hacer lo que uno quiere. Y está muy vinculado a lo relacional. Por eso es una tradición política muy relacional. Que está vinculado a lo social, a lo político, está vinculado a la cosa común. El ideal deliberativo para la toma de decisiones. La idea es que las buenas razones y los buenos argumentos permiten tomar mejores decisiones. Esto que bañó el republicanismo es retomado también, no solo por el republicanismo, sino por el liberalismo y diferentes corrientes. Ahora, en las últimas décadas, particularmente del siglo XX, pero fundamentalmente en estas dos décadas que llevamos del siglo XXI, que es como una inquietud desde el punto de vista académico, en el sentido de que el ideal deliberativo podría ser una solución parcial a algunas problemáticas que tienen las democracias contemporáneas. Claro, siempre se presentará el debate de cómo se hace. Cómo se hace para deliberar más, para conocer mejores razones, para discrepar menos, discutir sin razones, eliminar aquellos aspectos que están asociados a poderes fácticos e intereses, pero que cumplieran contra el interés común. Los intereses existen, las sociedades son naturalmente conflictivas, pero las razones... Ahora me quedé. ¿Tengo que apuntar para ahí? Debería marchar. Debería, debe llorar. Bueno. A ver. Ahora sí. Bueno, este señor, Marco Arbullo Pastor, en el año 2015, su tesis doctoral, es un liberal que disputa la idea del revolucionario. La critica. Dice, no, en realidad son ideologías que no son compatibles. Y es una crítica muy inteligente, muy fundada. Y una de las primeras cosas que hace es una revisión, tanto de los autores republicanos clásicos, como aquellos episodios históricos, y para eso los agrupa comunistas corrientes del republicanismo contemporáneo. Elige el enemigo con el que discutir, digamos, con quien está debatiendo. Ahora hay una versión neo-aristotérica, más apegada a las versiones clásicas, que refiere a esto de la democracia directa, a la práctica de las razones. Esto viene muy de la mano de las promesas normativas de las nuevas tecnologías, grompones y demás, en el sentido de que las nuevas tecnologías permitirían algo así como una especie de posibilidad de una democracia directa a través de que todos decidiéramos, sin intermediación, problemáticas comunes y políticas por el hecho de que la tecnología lo permite. Entonces, de alguna manera, en andas de este tipo de literatura, estas versiones más neo-aristotéricas, si podemos volver a un agora común, en donde todos hablamos y decidimos, hay una corriente de autores que las convalida. Hay una versión más instrumental, que son los clásicos que estamos conociendo, hablábamos de Philippe Petite, entre otros, que buscan conciliar aquellos principios del republicanismo con el liberalismo democrático contemporáneo, un modo de fortalecimiento de las democracias contemporáneas liberales. Y proponen una serie de soluciones normativas, teóricas, que buscan tener algunos aterrizajes empíricos, algunas soluciones, proponer a los sistemas políticos algunas soluciones que permitan revertir el proceso de deterioro de legitimidad que tienen las democracias contemporáneas y volverlas a colocar en un ciclo positivo y de fortalecimiento. Después hay otra corriente más liberal, tipo Cassianstein, por ejemplo, que fue un asesor de Barack Obama, que plantea la idea de que tomaría aquellos principios del republicanismo, pero renuncia a algunos de ellos en función de que cumplan con los rigores los principios de la democracia representativa y liberal, básicamente el concepto de representación. Estas son como las corrientes que hoy están hablando del republicanismo. Digamos, desde el punto de vista del modelo democrático, se pueden agrupar así en dos también. El republicanismo democrático elitista, que reivindica la virtud cívica, reivindica una mayor participación ciudadana y también la deliberación, pero con la representación política, como la conocemos. Y una vertiente del republicanismo democrático participativo y deliberativo, que no es que colida con la representación, pero que enfatiza las bondades de establecer procesos deliberativos. Es más importante la toma de decisiones, que los procesos sean deliberados, que que se haga mediante una negociación y votación solamente sin razones y sin reconocimiento público. Eso afecta fundamentalmente el tema de la legitimidad democrática. Por ahí viene la crítica de estos republicanos. Digamos, si tuviéramos de punto de vista modélico, con todas las relatividades que implica establecer estas categorías fijas, solamente a los efectos de poder comparar qué podría distinguir un liberalismo de un republicanismo si hubiera que distinguirlos y separarlos. Ya vimos que hay autores que piensan que tienen grados de compatibilidad, que hay un liberal republicanismo, hay republicanismos liberales, hay autores que trabajan en términos de la compatibilidad de esto, y hay otros autores que los distinguen como dos tradiciones incompatibles. ¿Verdad? Por ejemplo, en estas variables que pusimos acá arbitrariamente, hay otras, pero esta, por ejemplo, la libertad, como no hay interferencia decíamos, o como no hay dominación, puede distinguir una tradición de otra. El ambiente de desarrollo, esta reivindica el liberalismo, la aburriola de la libertad, de la libertad individual, en el ámbito de lo privado, mientras que el republicanismo reivindica esa libertad en los espacios públicos. El concepto de democracia, ¿no? La democracia es, en el caso del liberalismo, la versión clásica que hoy todos conocemos, que tiene que ver con la modernidad y con el desarrollo de la sociedad, es electoral y representativa. El republicanismo plantea una alternativa desde el punto de vista de la participación y la deliberación. Que la democracia se puede fortalecer con o sin representación. Con o sin representación. Pueden haber modelos donde la representación no tiene por qué ser asociada directamente a los procesos electorales. La variable de la igualdad, ¿no? Aquello de Smith, que es una versión clásica de la mano invisible, la idea de que la igualdad se constituye a partir del tejido de la red de intereses en conflicto de todas las personas, que eso va como acomodando, como con una mano invisible, los equilibrios y las relaciones sociales más juntas. También hay un liberalismo que lo plantea en el término de igualdad de oportunidades. de igualdad de oportunidades en lo material, en la posibilidad de tener ingresos y de poder tener opciones. En el caso del republicanismo, esa igualdad se refiere a una igualdad de derechos. El foco y el énfasis consiste en la búsqueda de la igualdad en términos de derechos. Todos deben tener los mismos derechos y la misma accesibilidad, eso es otro tema, ¿no? Que no solamente los derechos en sí mismos, sino cómo se accede a ellos. ¿No? Eso hace que distingamos dos tipos de Estado. El Estado liberal, en su versión más clásica, es un Estado que estaba planteado originalmente en el siglo XVIII y XIX como un Estado minimalista. Hoy no es así, por supuesto, pero que es un Estado que se piensa en términos de eficiencia, ¿no? En la versión liberal. En las versiones republicanas, el Estado cumple un rol importantísimo porque es el que garantiza el funcionamiento de la sociedad. No sé si ustedes van reconociendo acá algunos aspectos que estén asociados a nuestra cultura. se pueden ir percibiendo algunos aspectos. Fíjense el concepto de legalidad también, ¿no? Acá que tenemos muchos abogados y prestigiosos. La idea de que la ley es el sistema que garantiza los derechos individuales en el modelo liberal. ¿Verdad? En el concepto republicano, la legalidad es aquella que cumple con los procesos deliberativos. son como focos distintos. Se dan cuenta de esta es procedental, esta es más resultadista de esta versión, digamos, si tuviéramos que ponerlas como antiguas. Esto es un poco las ideas generales de lo que son dos traiciones, la traición liberal y la traición republicana que son tan, tan presentes y que son tan influyentes en la cultura democrática occidental a la que nosotros pertenecemos. Pero eso, ¿cómo se lee en el Uruguay? ¿Cómo se hizo este proceso del republicanismo en el Uruguay? ¿Hay republicanismo en el Uruguay? ¿Somos republicanos? Bueno, hay señales claras que indican la cultura política uruguaya como una cultura muy republicana. De hecho, al final del proceso de investigación, aquella pregunta que yo me hacía originalmente, ¿cómo percibía yo el primer vallismo? Y ya encontré alguna definición que me satisfacía más. La idea de que el primer vallismo era una experiencia republicana radical que incorporaba todos estos elementos que se identifican acá. Estas señales podrían ser el lenguaje propio que había en la sociedad y en el sistema político. Estamos hablando, por ejemplo, de un periodo matricial de este primer vallismo que es tan importante en nuestra cultura, como dijimos, ¿no? El lenguaje republicano, el concepto de ciudadano, la idea de que el Estado es parte de nosotros, nos identificamos en él. Los uruguayos sentimos que tenemos en el Estado como una especie de agora en la que todos nos sentimos adentro. Eso está dentro del lenguaje republicano y está fundado en los debates y está argumentado en los debates del siglo XIX que dieron el origen a nuestras principales instituciones. ¿Qué discutían esas instituciones en el siglo XIX? Establecían el debate entre la institución en función de derechos y garantías. En la educación, algo que va a presentar ahora Basquiel con profundidad, ¿no? El frente de batalla liberal y republicano en el sentido de la laicidad, en el sentido de la privacidad. ¿Quién tenía? Eso fue discutido en su momento. Hoy nosotros lo tenemos muy asumido, pero el concepto ese de la obligatoriedad y la gratuidad en el siglo XIX implicó debates muy importantes porque había muy pocos colegios, eran religiosos, había un debate en el siglo XIX vinculado a la influencia de la Iglesia en la formación y además la potestad que tenían los padres de decidir la educación de sus hijos. ¿Qué tenía que el Estado que decir por nosotros? ¿Qué cosa aprender? ¿Y de qué manera? ¿Y dónde? Esa discusión fue muy fuerte. Entonces, cuando uno va al debate encuentra definiciones que nos van colocando dentro de una cultura republicana importante, donde lo público impera, donde el Estado se coloca. La publicidad en la República, la idea de que las instituciones en el lenguaje y ahora vamos a ver en profundidad en los partidos, no sé cómo estoy con los tiempos, en los partidos políticos, la idea de difundir las razones, ¿no? El concepto de transparencia, el concepto de difundir lo que se hace, la matriz periodística del Uruguay hasta los años 70 estaba muy marcada por la presentación de las razones de unos y otros. Los medios eran muy políticos, eran de los partidos pero interactuaban, debatían, daban razones públicas, la gente conocía los posicionamientos y las razones que estaban detrás de esos posicionamientos y eso forjó también una cultura, como vemos. ¿No? El discurso antitiránico, ustedes se acuerdan de los libros de historia, por ejemplo, ese debate sobre el personalismo y el no personalismo que pautaba, que nos marcaba tan fuertemente la constitución de 1830 y que tantas veces planteaban sus reformas a lo largo de la década del 60, del 70, del 80, del siglo XIX en particular, pero luego cuando se pudieron hacer las primeras reformas con la reforma de 1917, obviamente en el año 1917, estaba muy permeado de esta concepción del no personalismo, la concepción de que la decisión las decisiones colectivas no pueden estar sujetas a una sola persona ni tampoco ser concentradas en el poder entre una sola persona. La división entre moral y política. Esto es bien importante, ¿no? En Uruguay es parte de nuestra cultura personal. Los uruguayos somos, hablamos de, dice comúnmente, hablamos de política y de fútbol. Somos muy poléticos los uruguayos. Cuando vienen del extranjero, vienen colegas, intervienen y lo primero que nos dicen es qué divino que es ir a Uruguay porque yo voy al hotel, prendo el informativo y quién habla en los partidos. Partido dice esto, el otro partido dice lo otro. Y si en el mundo no ocurre, créanme, es así. Créanme, uno piensa que el Uruguay es lo normal, Uruguay es bastante normal en este aspecto. Decía una educación con estos ejes. Yo sigo el arco porque OPE seguramente va a profundizar allí. El concepto de publicidad en los organismos en los partidos y en los debates públicos y la presencia de la prensa que estaba en cantidades de diferentes partidos dentro de un mismo hogar cómodamente hasta avanzado del siglo XX. Ahora hay otros nuevos desafíos comunicacionales. Hoy tenemos las redes, hoy tenemos otro tipo, las Big Data, tenemos nuevas reglas del juego de la comunicación humana que ponen en tensión y debatren y de alguna manera llevan a revisar todos estos aspectos, ¿no? Y que no podemos perder de vista cómo esta tradición pueda ser interpelada por estas nuevas tecnologías. Cómo juegan a favor o cómo juegan en contra. Empezar a reconocer esos aspectos es un poco los desafíos contemporáneos que estamos teniendo. ¿Eso por qué se forja? Por la práctica política. Los partidos jugaron un rol central en el siglo XIX, fueron reconocidos antes que el Estado, como saben bien los historiadores, y Uruguay decidió traducir su sistema político a través de los partidos. Su cultura democrática colocó a través de los partidos políticos el modo de transitarla. Es la ventana detrás de cualquier individuo en cualquier rincón del territorio del país. Lo fue ya fuertemente en ese periodo matricial de los 900. fíjense esta casa particularmente, este partido en particular, el partido colorado-ballista, por ejemplo, que fue, como dijimos, un factor muy importante de influencia en nuestra cultura democrática. Influyó mucho en su época, pero además influyó en la cultura general, influyó en el resto de los partidos en esta caracterización. Valle Ordóñez escribe su primer artículo con una estructura de partido de estas características ya en el proceso electoral cuando apoyaba al presidente Herrera en 1880, ya parecía una... Herrera y Gómez. Herrera y Gómez. Sí, perdón, perdón, Herrera y Gómez. Sí, sí, muy bien. No, de 1880. Y fíjense, fíjense que en las ciencias políticas nosotros estamos leyendo y nos enseñan todavía que en la historia occidental la democracia censitaria, la democracia vinculada a las personas y no a los partidos llega hasta inicios del siglo XX. Cuando se funda el Partido Colorado Ballista, que eso ocurre en mayo del 19, de 1919, aquel artículo que proponía Valleordones y que luego propugnó durante toda su carrera política, en la discusión estatutaria terminan instalando un partido con esta característica, que es un partido que se llama en inglés bottom-up, no top-down, como conocemos los partidos políticos hoy contemporáneos, sino de abajo, construidos de abajo hacia arriba. Lo primero que ocurría es que se había en el proceso de los secretarios de los clubes seccionales. Las personas afiliadas al partido eran prácticamente los mismos votantes. Esos clubes seccionales que eran multitudinarios, elegían sus propios comités ejecutivos, pero también elegían los delegados de sus jurisdicciones a la Comisión Departamental Colorado. La Comisión Departamental Colorado elegía, a su vez, a la convención, a la Comisión Nacional, que tenía un comité ejecutivo de 15 miembros como los conocemos hoy día. No sé si se dan cuenta, todos estos eslabones de construcción partidaria eran colegiados, todos colegiados. Y esto, acá aparecen los numeritos que es muy difícil a veces de dimensionar en estas épocas. Pero cuando uno está hablando del porcentaje de votantes que representan cada una de estas instancias electorales, está hablando de un compromiso ciudadano enorme. Prácticamente todos los que votaban funcionaban dentro del partido. Esta estructura partidaria ayuda, creo que tengo que salir y entrar cada vez, ¿no? Cada vez que yo me duermo un poquito con una placa. Este modo de funcionar, además, no solo es estatutario ni ilegal, sino que implicó enormes cantidad de horas de debate, no de una ni de dos personas, sino de sus convenciones. Estamos hablando de cientos de personas discutiendo casi un ritmo semanal, no durante un año, durante muchos años. Ese ejercicio de práctica política hoy sería impensable. Ese compromiso con ciudadano que era la toma de decisiones permanentes de manera colectiva. De manera que los debates arrancan en los barrios y terminaban la toma de decisiones en el Parlamento. Las decisiones se tomaban acá o acá o acá. Puedo seguir hablando de esta misma placa ahora, pero sería bueno que pasáramos a otra. Tal vez. Si me ayudan, pasamos. Lo que quería mostrarles lo de los años y los años es que contando las actas de las convenciones coloradas en los primeros cinco años de este partido colorado vallista van a ver una cantidad enorme. Hay años que supera la cantidad de semanas. Quiere decir que las convenciones funcionaban a un ritmo semanal, pero no eran el único organismo. Estaba además la Comisión Nacional que era otro organismo colegiado y además estaban las comisiones que eran muy importantes y yo sepas son las comisiones departamentales. Todas muy colegiadas, todas masivas. Ahora sí. Acá, quería mostrar un poco los numeritos. Esta idea era de fíjense en 1918 ¿no? El Comité Ejecutivo se reunió 28 veces la Comisión Departamental 3, la Comisión Nacional 2, la Comisión 4. Ahí se reforma el estatuto ¿no? Que se aprueba finalmente en el 22 y se siguió reformando de manera constante. Es un cuerpo vivo, un cuerpo dinámico. Pero fíjense en 1919 ya la cantidad de convenciones de la Comisión Departamental de la Comisión Nacional era de 93 en el 20 de 76 en el 21 de 74 en el 22 de 108 fíjense en el periodo 360 asambleas multitudinarias electas democráticamente desde los barrios fíjense en los comités ejecutivos que es lo que hoy reconoceríamos como la voz de los partidos eran menos que las asambleas y además eran bastante ejecutores de lo que las asambleas se imponían. Esto, como de ejemplo, no puse una placa que me parecía interesante y para grandear. En el año 38 porque se piensa que el primer vallismo es solo ahí. Cinco, bien, gracias. en el año 38 el vallismo tenía que resolver si participaron o no en las elecciones todavía estábamos en un gobierno de dictadura entre enero y febrero se reunió durante más de 20 sesiones de convención en enero y febrero con cientos de personas discutiendo sobre si sí o si no y todo lo demás. Pero esto es lo que quiero destacar del año 38 también de esta época. ¿Saben de dónde se sabe todo esto? De los diarios. ¿Y saben por qué se sabía de los diarios? Porque en 1938 los convencionales estaban discutiendo cuál era la conveniencia estratégica del partido. Salía en el diario el otro día y discutía con los blancos y negociaba con los socialistas a la vista. Pince en un partido así de abierto donde por ejemplo todo lo que opinemos aparezca públicamente. y los otros diarios opinaban y comentaban sobre lo que decía su sultanito y perenganito. Yo tengo incluso para los que quieran disponible la lista de quiénes eran. ¿Quién habló? ¿Cuántos minutos habló? ¿Cuántas veces intervino? Está todo en la lista. Cualquiera lo puede hacer. Lo vemos y las personas que vivían esos tiempos vivían con partidos transparentes. Hoy los partidos son cajas negras. No se sabe lo que ocurre. Pero no por voluntad de los partidos sino porque la dinámica de las sociedades está allí. Pero esto tiene que ver con el tema de la publicidad. Cómo los problemas políticos eran de alguna manera integrados al colectivo social. Las razones, los argumentos no era sólo la decisión sino el proceso que llevó a decidir yo participo en las elecciones o yo partengo en las elecciones. Y las razones eran de todo tipo. Desde ir a la Grecia clásica hasta lo que hubiera hecho Valle y no hubiera hecho Valle lo que hizo y no hizo Valle en el 20 había historia había cultura habían argumentos habían razones y había una práctica un ejercicio cotidiano de la política. Y eso se daba en los hogares no se daba solamente en ámbitos especializados o profesionales. Dicho esto y ya terminando si me dejan a ver otra ayudita básicamente la democracia uruguaya recibió una fuerte influencia de las corrientes republicanas y se expresaba por ejemplo en el partido gobernado ballista era muy común que en los clubes seccionales apareciera el himno francés y la bandera francés incluso como parte de su vida cotidiana con lo que eso representa o simboliza ¿no? Habíamos dicho la presencia del republicanismo en esa instancia de la revolución francesa y lo que eso representaba. Claro en el debate entre los blancos y los colorados el mote que le endosaban a los blancos era la de Jacobinos por ese vínculo tan fuerte con esta tradición republicana el republicanismo en el Uruguay convive con las tensiones del individualismo en realidad el republicanismo no es un modelo o una tradición política que busque la autocracia o el totalitarismo sino que lo que busca es la convivencia entre los derechos individuales de las personas en ambientes y espacios comunes donde los procesos y las razones primen por sobre las decisiones y por los empoderamientos todas las decisiones son varias siempre que hayan sido legitimadas en un proceso público de argumentos por allí es que transita esto de la tradición republicana en el caso uruguayo se hizo a través de partidos políticos los blancos los colorados los frintamplistas se sienten blancos y se sienten colorados y se sienten frintamplistas en el 2022 créanme que eso no ocurre casi ninguna parte del mundo y eso es porque los partidos siguen fueron se construyeron así y siguen siendo porosos a la sociedad la entrada a los espacios partidarios sigue siendo abierta y eso hace que los partidos políticos tengan un grado muy alto de legitimidad tengan un grado tan alto de vínculo entre el ciudadano común y las decisiones políticas y públicas por eso nuestro parlamento es más prestigioso por eso nuestros partidos en todos los indicadores prestigiosos internacionales y comparados ranquea entre los primeros lugares del mundo porque nuestra cultura democrática y nuestra cultura política y nuestro respeto por los partidos que no son unos factores exógenos de la sociedad sino que son propios de la sociedad así son percibidos por los uruguayos hace que esos indicadores los dejen siempre en un lugar muy prestigioso pero solo desafíos en un momento muy difícil donde la democracia se está muy interpelada está lleno de liderazgos autocráticos lleno de liderazgos que vienen desde el empresarismo desde la práctica desde yo lo resuelvo donde los procedimientos los procesos y las razones los argumentos empiezan a ser cada vez más difusos entonces esa es una tensión de la época no es un problema solo del Uruguay pero en Uruguay tenemos mejores recursos como para poder sostener una democracia vigorosa y que que de alguna manera le dé espacios para la la el desarrollo feliz de las personas en un ambiente común entre diferentes eso es lo que la la literatura no es que lo digamos desde el punto de vista politológico pero que la literatura recomienda la democracia hay que sostenerlas se debilitan se debilitan comportamiento individual con la con la voz intolerante con la falta de escuchar al otro se debilitan se debilitan individualmente no es una entelequia la democracia la democracia se construye día a día y personalmente en función del respeto que uno tiene con el otro eso está dentro de la cultura política y eso es un factor que el Uruguay tiene como un plus no sé si pasa acá o se murió acá creo que no sé si queda una plaquetita pero si no la terminamos igual ¿cómo? a ver si era la última bueno muchas gracias quedamos por acá esta magnífica esta magnífica clase que nos que nos ha brindado en él agradezco también a todos los 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 disertantes que nos están acompañando ¿no verdad? que nos van a acompañar en estos tres semanas en estos tres fines de semana bueno también tengo que agradecerle a Manolo Flores y a Nicolás el Bertoni que son los que han organizado esto ¿no? o sea por errores y comisiones hablar con ellos ¿no? soy inocente pero luego también bueno agradecerle a Daniela que ahí está atrás de la computadora a Magira por supuesto y hablar a los muchachos a Miguel Sarmeljana a Paganini en fin todos los muchachos que han estado cerca de Nicolás en esta en esta organización bueno bueno dentro de todo acá tuvimos el sábado pasado una convención no son las de antes no hay cronista de convenciones porque ya tampoco hay cronista parlamentario cuando yo entré al diario al primer diario que trabajé cronista parlamentario era un personaje era un personaje el cronista al diario del día Guadalupe Vidal era un personaje el cronista parlamentario de de Plata Escarone era un personaje eso yo lo vi desaparecer hoy no hay más cronistas parlamentarios cuando hay una interpelación un escándalo sí pero igual el cronista político o sea aquella cosa entre internet y el cine y la televisión y todo lo demás porque hoy ya no hay quien pueda vivir todo ese proceso pero sí lo básico estamos nosotros todos los lunes estamos reunidos en nuestro comité discutimos todos los lunes discutimos y tenemos nuestra convención y el sábado de acá discutimos de educación y discutimos de seguridad social en fin o sea la estructura básica del sentimiento liberal y republicano a la vez que están acá están presentes así que bueno dicho esto le pido ahora a OPE que nos nos hable de de liberalismo la visibilidad de los temas que les son tan propios y los cuales es uno de los bastiones republicanos muchas gracias muchas gracias señor secretario general del partido colorado agradezco también a la representante de la fundación Nauman que está aquí con nosotros a los organizadores de este ciclo a todos ustedes aquí presentes y antes de de referirme específicamente concretamente al tema que me fue asignado no puedo dejar de referirme a hechos que tienen que ver con ese tema con el tema de la libertad y con el tema de la laicidad y que tiene que ver con un episodio ocurrido ayer con varios de los que están aquí presentes cuando fuimos al cerro ayer de noche acompañando a Robert Silva que fue a hablar de la transformación de la educación pública se juntó un grupo de gente se juntaron varias personas no sé si cien 150 200 que se pararon allí esperaron la llegada de Robert para aguchearlo y para insultarlo y luego se pararon frente al lugar donde tenía lugar la exposición y durante una hora permanentemente con gritos con estribillos con cánticos con insultos con el bombo lo que pretendía no era expresar su opinión sino impedir que Robert expresara la suya esa era la intención no hacer uso de la libertad sino impedir la libertad ajena cuando Robert había ido a hablar de cómo mejorar la educación pública que es fundamental para la democracia y había ido a hablar de esa educación pública sin la cual no hay laicidad entonces tenemos que empezar por decir estas cosas para darnos cuenta de que los temas que vamos a abordar no son cuestiones académicas estratoféricas distantes sino que son las cuestiones que hacen al diario vivir en este país que es una democracia y que quiere seguir siéndolo y me voy a sentar porque esto no es un acto político sino ante todo la exposición estupenda que ha hecho Eduardo me obliga a hacer una puntualización no es que él habla de republicanismo porque es republicano y yo hablo de liberalismo porque soy liberal no, no si la división es esa republicanismo solidarista versus liberalismo conservador como lo plantea Caetano yo juego en el cuadro de republicanismo solidarista de los ballistas empezamos por ahí con mucho gusto secretario de liberalismo hablamos también es un tema como ustedes saben oceánico y no del océano atlántico sino del pacífico es más grande pero yo en el ratito que tengo me voy a circuncribir a lo que puedo abarcar que más o menos desde la casa del partido a la isla de flores no más que eso y trataré de referirme de abordar el tema no desde una perspectiva académica como puede ser la filosofía liberal la historia del liberalismo la traducción jurídico constitucional del liberalismo sino que me voy a referir a problemas y tensiones del liberalismo hoy que son esos problemas y tensiones por los que nos confronta la vida todos los días empezamos por recordar simplemente el artículo digamos del inventario de cosas elementales liberalismo que es bueno la doctrina que se funda en la libertad en el valor de la libertad que considera que la libertad es esencial a la dignidad humana y que es indispensable para que cada persona desarrolle todas sus potencialidades y que por lo tanto entiende que en el Estado hay que fomentar hay que promover la expansión de la libertad esto no surgió digamos de la noche a la mañana no brotó como una flor de un día para el otro sino que tuvo una evolución histórica no vamos a hacer toda la no intentas siquiera el repaso pero digo para señalar un momento no podemos eludir el señalamiento de lo que fue la reforma protestante en Europa porque hasta ese momento en aquella Europa feudal o de monarquías absolutas había también una absoluta unidad de creencia y de dogma que era impuesto por la iglesia católica en la unidad de la cristiandad eso se rompe con la reforma protestante un buen día un señor Martín Lutero fue a la iglesia de su lugar a la iglesia de Evita pero se clavó literalmente 95 tesis y en un lío árbol que hasta ahora no ha terminado de ahí el cuestionamiento de los dogmas de la iglesia católica él afirmó la libertad de cada persona para hacer el examen individual de la escritura e interpretar personalmente cada uno la palabra de Dios y ahí hay un espaldarazo fenomenal a la libertad individual si cada uno podía leer la Biblia y llegar a sus propias conclusiones pues entonces ahí había una promoción fenomenal de la libertad dicho sea de paso cuando Lutero decía que cada cual tenía que leer la Biblia por su cuenta se apoyaba en algo que había surgido en esos años Gutever había inventado la imprenta de tipos móviles se vendían las Biblias por Europa y de paso al decir Lutero hay que aprender a leer para que cada uno reciba directamente la palabra de Dios le dio un formidable impulso a la educación en los países protestantes pero en fin allí empezó ese espaldarazo a la libertad y empezaron las personas a defender sus derechos el derecho a la libertad religiosa por ejemplo que fue lo que en aquel momento lo que provocó las disputas más ásperas más imponadas lo que llevó a los estados a la guerra en Europa este tema se traduce una guerra que fue terrible fue varias guerras tremendamente crueles la guerra de los 30 años por ejemplo que va a terminar recién con la paz de Westphalia en 1648 de la guerra surge digamos el concierto internacional como entonces se le llamó las relaciones entre los estados pero digo fue una conflagración que tuvo Europa dividida enfrentada en guerras extraordinariamente crueles y tremendas durante muchísimo tiempo pero allí finalmente terminó afirmándose la libertad religiosa y con ella otra libertad la libertad de expresión del pensamiento la libertad de reunión de asociación es decir ese conjunto de libertades también digamos la protección personal contra el arresto arbitrario contra la detención arbitraria ese conjunto de libertades que son el carozo lo inicial la base de ese liberalismo que es protección de la persona contra la autoridad la autoridad secular la del príncipe la del estado protección contra la la autoridad de la iglesia porque el individuo también se le amparaba contra la pretensión de imponerle un dogma y obligarlo a creer aunque no quisiera creer ese es el núcleo inicial que empieza ahí con la reforma protestante y que luego va a repercutir la revolución inglesa en 1688 la revolución de independencia de los Estados Unidos de América en 1776 luego la revolución francesa en 1789 todo ese ese periplo del liberalismo en Europa que se va enfrentando con el feudalismo con el estado de los monarcas absolutos con la autoridad de la iglesia en esa lucha titánica logra firmarse cuando llega acá a América al hemisferio occidental es distinto porque nuestra república nuestros estados nacen ya con la bandera liberal acá no hubo un feudalismo que derrotar ya nuestros estados se constituyen desde los Estados Unidos de América con la idea de las libertades de los derechos y en ese sentido todo ese camino ya está mandado entonces encuentra allí aquí en América una acogida mucho más hospitalaria todos estos principios de la libertad estas libertades estos derechos que van a ser inmediatamente reconocidos por las constituciones por las declaraciones de derechos y toda esta es la parte grata digamos la parte amable del asunto porque es defenderlo lo lindo defender lo bueno la libertad de la gente los derechos de cada uno es la parte fácil del discurso digamos pero una vez que los estados americanos empezaron a andar a recorrer la historia sino que la cosa no era solamente lo fácil lo agradable y lo lindo que había que la libertad digamos no se ejercía en el vacío sino que al lado de cada persona libre había otra persona libre y otra y otra y que había sociedades y que había varias libertades coexistiendo y había que ver cómo se administraba la articulación entre todas ellas esas libertades concurrentes convergentes que cada una reclamaba su espacio y generaba las dificultades y los problemas consiguientes y los conflictos consiguientes y algunos lo advirtieron yo tengo por aquí una cita de un de un publicista uruguayo del siglo XIX Francisco Bausá que era colorado era católico historiador publicó varios libros de distintas materias y una de las dice una de las cosas en su en sus estudios de derecho constitucional que era bien interesante para ver esa otra cara problemática y difícil de la libertad porque estaba lo que hacía el elogio de la libertad digamos exaltando todo lo bueno como el doctor José Pedro Ramírez el gran principista del siglo XIX en algún discurso parlamentario decía la libertad en todas las esferas la libertad para todos la libertad como principio la libertad como medio la libertad como fin grandes aplausos a la barra porque hablaban las famosas cámaras del 73 las cámaras bizantinas se les llamó a 100 elogios fantásticos a la libertad discursos estupendos para torneos de la Toria ahora el país se venía abajo en determinado momento era tal el desastre que vino el golpe de estado de Pedro Varela en 1875 y después vino la Torre esta gente hacía la exaltación de la libertad prescindiendo de todo el contexto social y político en el que eso tenía que darse y defenderse Boussard tenía otra mirada una mirada distinta mucho más conservadora si se quiere lo era un párrafo bien interesante que yo lo recordaba muchas veces decía la libertad tiene en contra suya el hecho fatal que ofrecían de la sala representante de la Florida allá por 1827 entonces digo cuando se habla de libertad y igualdad en aquella república naciente bueno son ideas de libertad y igualdad con todas estas limitaciones hablamos de libertad cuando había esclavos todavía hablamos de igualdad cuando las mujeres nos votaban todas esas limitaciones pero históricamente eso va cambiando va evolucionando y estamos en el sufragio universal los derechos de todos en fin en el estado de cosas que hoy tenemos pero digo para arbitrar los conflictos para solucionar las disputas que inevitablemente se plantean por una cosa o por otra la sociedad constituye instituciones las instituciones son reglas básicamente es eso podemos complicarla más pero básicamente las instituciones son reglas hay reglas que nos dicen por ejemplo cómo votamos reglas que dicen quiénes son ciudadanos cómo se integra el padrón electoral o sea quiénes pueden votar cómo se emite el sufragio cómo se controla su emisión cómo se cuentan los votos cómo se adjudican los cargos todo ese conjunto de reglas con el cual estamos nosotros bastante familiarizados todo eso es digamos el régimen electoral es allí una institución de la república la institución electoral en su más amplio sentido y hay otras instituciones el parlamento es una institución nos dice cómo cómo se debe desarrollarse la proposición discusión sanción y promulgación de la ley de sección séptima de la constitución el poder judicial es otra institución la aduana es otra institución que nos dice cuáles son las reglas en función de las cuales se introducen o se sacan mercaderías del país todos esos ese conjunto de reglas que regulan distintos aspectos de la realidad colectiva son las instituciones y esas las instituciones son las que permiten que mi libertad se articule con la libertad de todos los demás porque allí está dicho a través de esas reglas está dicho lo que en determinadas circunstancias cada uno puede hacer o lo que debe hacer o lo que tiene prohibido hacer y sin esto sin estas restricciones a esa libertad absoluta teórica que nunca existió que yo hago lo que se me antoja cuando y donde se me antoja sin esas instituciones no es posible la convivencia pacífica no es posible la convivencia en sociedad no es posible la cooperación entre la sociedad y yo digo a propósito de una referencia que contenía este programa del tema que teníamos que desarrollar hoy la vinculación del partido colorado con estos temas digo nosotros hemos sido históricamente el partido de las instituciones hemos procurado siempre a través de la historia el fortalecimiento de las instituciones no por las instituciones mismas no por la regla misma sino por entender que sin instituciones sin reglas no hay convivencia pacífica no hay cooperación en la sociedad y en definitiva no pueden brillar esas libertades y derechos que son las joyas del liberalismo las libertades y derechos que en su momento fueron aquellos los primeros de la primera generación lo que decíamos hace un rato la libertad de expresión la libertad religiosa las garantías frente al arresto arbitral y todo eso que se han ido desarrollando y que son hoy los derechos humanos la flor de la civilización occidental los derechos humanos no valen porque estén flotando en el vacío y porque se puede hacer estupendo discurso respecto a ello valen y pesan y cuentan en la medida en que haya instituciones que los sostengan y que los hagan valer y si no no existen piensen ustedes que durante los 12 años de dictadura estuvieron vigentes en el Uruguay todos los tratados internacionales que hasta ese momento habíamos firmado y que consagraban la protección internacional de los derechos humanos y sin embargo acá pasaba lo que pasaba porque no había parlamento porque no había prensa porque no había justicia independiente sin instituciones no hay libertad ese es el gran concepto y si no nos sometemos todos a las reglas de la convivencia entonces el resultado no es que vamos a ser todos más libres y cada cual va a poder hacer lo que se le ocurra el resultado va a ser que vamos a vivir en el enfrentamiento en el choque y en definitiva en la ley de la selva donde el más fuerte impone su voluntad a los demás y el que no quiere dejar hablar a otro no lo deja hablar porque es más fuerte porque circunstancialmente puede hacerle más daño y ese no es un régimen liberal el régimen liberal ampara los derechos de todos porque hace que todos respeten las reglas esas reglas que están cristalizadas en las instituciones que este partido ha defendido siempre a lo largo de su historia y hemos dicho sin democracia no hay derechos humanos es una falsa antinomia no tenemos que elegir entre una cosa y la otra si no defendemos la democracia si no defendemos las instituciones se caen solo los derechos humanos y eso nos lo enseña la experiencia histórica y eso es lo que tenemos que tener siempre presente y en esa perspectiva de las instituciones y de las reglas digo yo hablaba de esto a propósito de la necesidad de arbitrar los conflictos de resolver los conflictos de cómo hacer que coexistan y pueden articularse las libertades y derechos de unos y las libertades y derechos de otros pero en el estado liberal hay también una protección para la libertad que no resulta de la digamos el acto de autoridad que dirime conflictos ni ni la disposición de la ley ni la sentencia del juez hay un espacio de libertad y creo que es es bien interesante señalarlo que está como dice el artículo 10 de la constitución exento de la autoridad de los magistrados el artículo 10 de la constitución que no se cita a menudo que hablamos siempre del séptimo que habla de la limitación de los derechos por la ley pero el artículo 10 dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados o sea ahí nadie puede meterse en ese espacio privado ni siquiera la ley puede meterse y que es lo que hay acá acá lo que hay es el respeto por la autonomía de la persona es el concepto de que cada cual puede desarrollar su propio proyecto de vida y que en la medida que no haga daño a los demás por supuesto por lo que hablábamos al principio la libertad de cada uno coexiste con la de los demás en la medida en que eso suceda no puede meterse el Estado ahí es un concepto importantísimo y yo creo que puede rastrearse hasta aquella aquel preámbulo de la declaratoria de independencia de los Estados Unidos donde se reivindica el derecho de las personas a la vida a la libertad y a la búsqueda de la felicidad esas acciones privadas de los hombres son las que conducen a la búsqueda de la felicidad cada uno en su espacio íntimo privado piensa lo que quiere dedica su tiempo libre a lo que quiere busca la libertad a su manera y en ese campo nadie puede meterse eso es una salvaguarda del Estado liberal del Estado de Derecho que es importantísima porque termina de perfilar este régimen político no es un régimen en el cual la ley arbitra entre derechos distintos y puede imponer cualquiera sacrificios a las personas no hay un reducto esencial de derechos y libertades que debe respetarse hay un ámbito donde cada cual busca por su cuenta su idea de lo que es la felicidad esa es la autonomía moral de la persona que es un complemento más que un complemento es un elemento yo creo fundamental de la idea liberal del Estado del Derecho y de lo que es la persona en el Estado liberal me parece importante señalarlo dirimimos conflictos a través de las leyes pero reservamos un espacio donde nadie puede meterse parte de ese espacio íntimo es el que tiene que ver con las creencias religiosas de cada uno con las no creencias religiosas de cada uno en el Estado Uruguayo el Estado no se meta en las cuestiones religiosas no dice ni que hay que creer ni que no hay que creer no se mete no interviene es neutral frente al fenómeno religioso esa es la laicidad del Estado en este sentido que está consagrada en el artículo 5to de la Constitución desde la Constitución del 17 el Estado no sostiene religión alguna no hay que confundir esto con la libertad de cultos es distinto la libertad de cultos es un derecho de cada persona la libertad religiosa el titular del derecho de la persona la laicidad del Estado no es un derecho es un deber que se le impone al Estado de no meterse de abstención la Constitución le dice al Estado usted en asuntos religiosos no se meta ni a favor ni en contra ni de una iglesia ni de la otra ni siquiera puede sortearse esta disposición diciendo que se va a proteger o amparar a todas las iglesias por igual no es eso lo que dice el artículo 5to no dice el Estado sostendrá todas las religiones o todas las iglesias por igual lo que dice es el Estado no sostiene una religión alguna entonces no distingue entre una cosa y la otra no sostiene nada porque como decía bien el gran jurista que fue el doctor Casinieri para decir que va a sostener a todas las iglesias por igual no se necesitaba el artículo 5to estaba con el artículo 8vo que es el que establece el principio de igualdad pero la Constitución no dice eso dice no sostiene religión alguna ¿por qué dice esto? porque respeta la libertad de conciencia de las personas cree el que quiere y el que quiere cree lo que se le antoja y el que no quiere no cree y está todo bien ese es el Estado laico el Estado uruguayo que ha tenido un éxito fantástico en asegurar la convivencia en paz en todas las personas cualquiera sea su credo religioso o su falta de creer la laicidad es un éxito histórico del Estado uruguayo porque aquí hemos recibido desde los primeros inmigrantes protestantes que venían desde Europa a veces perseguidos a veces corridos por el hambre después vinieron los judíos después vinieron los cultos afro-umbandistas hay palestinos en algún extremo de la república con su islam con sus creencias y todos han podido convivir en paz porque acá no hacemos cuestión por la religión de cada uno ni por la no religión de cada uno entonces insisto la laicidad es un éxito histórico del Estado uruguayo que no se expresa solamente en materia religiosa tenemos la laicidad también en un ámbito más amplio y uno muy importante muy especial es el de la educación pública la educación pública que es laica de José Pedro Varela como sabemos todos y esa laicidad es un elemento característico que ahora ha venido a formar parte de lo que es la identidad nacional hay una laicidad uruguaya así como hay una laicidad francesa una laicidad mexicana o una laicidad turca que fue también turquía en su momento en el Estado laico ahora ya está en otra cosa claramente pero hay una laicidad uruguaya con características propias que nos define y que le ha dado a nuestra escuela y a los símbolos de nuestra escuela la túnica blanca y a la moña azul todo un significado muy profundo y yo creo que muy arraigado en el alma nacional y esa laicidad bueno no la define la constitución pero sí está definida por ejemplo en algunos artículos de la ley de educación esa ley de educación que se votó durante un gobierno del Frente Amplio y que fue resistida también por los sindicatos de la educación que han estado contra la reforma de rama contra los cambios que la educación que quiso hacer contra la ley de educación de basque contra las reformas educativas que quiso hacer Mujica contra el cambio de ADN la educación de basque siempre en contra siempre en contra pero bueno pese a eso algunas cosas se lograron hacer y entre ellas esa ley de educación cuyo artículo 17 define la laicidad de la siguiente manera el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias subrayo un pasaje que leí el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública la laicidad no excluye temas esto es muy importante no hay temas tabú en la enseñanza laica de todo se puede hablar pero de esta manera de esta manera que garantice el libre acceso a la fuente de información y conocimiento y que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa lo que se respeta es la libertad de conciencia del educando no se le inculca una doctrina se le dice aquí están los elementos piense usted lo que quiera pensar es más lo llamamos a pensar lo invitamos a pensar porque esa es la educación enseñarle a la gente a pensar con su cabeza no llenarle la cabeza como cuando se puede y en conexión con este artículo con el 17 te habla de la ley perdón ¿qué más haría? por escrito por escrito no, no yo me paro de otro tema por escrito sobre lo que dijo de la laicidad a mí me está resultando un poco complejo de esa manera porque tengo hijo en la facultad de estudia licenciatura de educación física y tiene profesores que le hablan en inclusivo bueno en este tema muchos alumnos no entienden la clase se van de la clase y ganó el inclusivo entonces la densidad no está y donde no la estamos viendo y el estado no está actuando es ciertamente un problema pero mire yo me comprometí a que iba a terminar mi exposición en 40 minutos 45 si empiezo a conceder interrupciones no cumplo así que yo les pido que me dejen terminar y después lo que quieran intervenir podrán hacer pero yo les decía en conexión con el artículo 17 que acabamos de leer debe leerse también el artículo 11 de la ley de educación con la modificación introducida por la NUC es importante ya van a ver por qué hablando de la libertad de cátedra dice el artículo 11 de la ley de educación el docente en su condición de profesional es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio asimismo los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura y el docente el deber de ponerlas a su alcance con un criterio de amplitud ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio esto último fue lo que agregó la LUC que fue tan duramente resistido fíjense el docente el deber de ponerlas a su alcance con un criterio de amplitud ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formar su propio juicio de esto estuvieron en contra algunos ciudadanos digo se necesita que el docente tenga esta actitud y actúe de esta manera para proteger eficazmente el principio de laicidad porque si los docentes van a invocar como invocan algunos que su compromiso social o su compromiso militante deben traducirse en la prédica a favor o en contra de las alternativas que ellos consideran mejores o peores y si ponen la autoridad y el peso del docente con sus años con su mayor saber con su jerarquía en el plano administrativo para calificar al alumno si ponen todo eso en una balanza que le queda al alumno de 14 o 15 años para formar su propio juicio como pretende la ley que haga cuando hay esta contraposición entre laicidad y neutralidad frente a los temas polémicos y por otro lado compromiso del docente y libertad de cátedra invocada para pasar por encima de la laicidad yo no tengo dudas estamos con la laicidad estamos con la neutralidad del docente con el no pronunciarse respecto a los temas polémicos acerca de los cuales tiene que informar pero uno tiene que impulsar lo que a él le parece que es mejor porque si aceptamos eso no hay laicidad que resista no hay laicidad que aguante y eso es lo que se está discutiendo ahora eso está en discusión hay quienes sostienen con excelentes fundamentos y profundos análisis el concepto verdadero de laicidad que es este que está en definitiva plasmado en la ley y hay otros que lo impugnan invocando esa necesidad del compromiso y sosteniendo que de esta manera llevando la polémica a las aulas el muchacho se está formando también están pidiendo cultura cívica cultura republicana porque está conociendo los argumentos que se están debatiendo esto no es así esto no es admisible porque ahí no hay horizontalidad democrática no hay igualdad de condiciones hay una enorme asimetría entre el profesor y los alumnos que igualdad de condiciones que horizontalidad puede haber cuando uno habla de la autoridad de su condición de docente desde sus años desde su potestad de decirle usted salió el curso usted lo perdió que igualdad puede haber entre esa persona y el alumno el adolescente que va allí a escuchar y se encuentra con un mensaje con una arena en favor de tal o cual cosa esto es lo que está en juego y esto es lo que está defendiendo ahora este codicero y esta ANEP tratando de salvaguardar lo esencial de la educación pública que es pública y laica porque ese es un pilar de la democracia es una de esas instituciones que tenemos que salvar para que haya democracia y para que sobre el régimen político resplandezcan esas libertades y derechos que son la flor del liberalismo es en esta batalla política que estamos empeñados y lo que le da un profundo sentido una gran vigencia y actualidad a todas estas cosas que empezaron hace siglos y que no van a terminar nunca porque la lucha por la libertad no termina nunca la lucha por la democracia no termina nunca y en eso tenemos que estar siempre y en ese estado siempre este partido el partido colorado que ha sido defensor defensor de las instituciones defensor de la educación pública y defensor de la felicidad porque defendiendo la democracia de las instituciones la educación pública y la felicidad en definitiva estamos defendiendo la libertad para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a que hemos mezclado la filosofía con el el río el río Francisco Bauzá era un personaje muy muy polémico dentro del partido la verdad porque era un poco a contracorriente yo me acuerdo que don Juan Pibbel era gran historiador blanco pero era un apasionado Bauzá publicó la historia de la dominación española y le hizo un prólogo con un totón el de prólogo ¿no verdad? y yo le decía a usted le gustaba Bauzá porque era un colorado a contracorriente y usted es un blanco a contracorriente porque usted es blanco en el partido más caudillista y colegialista la verdad y Bauzá también en un partido en un partido digamos muy liberal muy laico él era digamos un defensor sobre todo del orden y además era muy católico y en consecuencia fue parte de muchas de muchas cosas yo me interesa decirles que lo que quisieran preguntar a ellos lo hicieran por escrito con omisión mía pero todavía estamos a tiempo y si alguno quiere hacer alguna pregunta por escrito ahí hay papeles todos tienen las carpetas y eso ¿no? yo con todo quisiera hacer dos pequeños comentarios uno sobre la primera exposición yo diría que está claro que el vallismo es un movimiento muy característicamente republicano por los conceptos que se haya expresado el interés público la acción del Estado sólo fue posible sólo fue posible en un partido liberano en eso están todos de acuerdo los historiadores el vallismo no podía haber nacido en otro partido que el partido colorado porque era el partido de Rivera y Garibaldi no era lo mismo el partido de Rosa si de Oribe presentaban cosas absolutamente evidentes entonces sólo pudo ser posible adentro adentro de ese partido digamos que fue también bueno el partido de todas esas convivencias y que digamos acá hay una una experiencia histórica notable justamente de liberalismo y republicanismo ¿sabes? y hoy hay una hay una cierta perversión porque se está hablando de estas repúblicas iliberales iliberales ¿no? eso se empezó a coñar alrededor de Putin y de otros ¿no? como si eso fuera posible por lo menos desde nuestra visión pero desde otra sí entonces eso no no deja de ser un tema eso de inventar que hay la posibilidad de un republicanismo iliberal ¿no verdad? porque la defensa del interés colectivo dentro de una filosofía de libertad dentro de esa idea ¿no? me parece que eso en nuestro partido ha sido particularmente particularmente importante digamos ¿no? y una acotación también a lo que a lo que decía Ope muy bien sobre la actitud del Estado frente a las religiones ¿cierto? frente a las iglesias no solo frente a las religiones las iglesias que son las institucionalidades a función de la cual se coagula institucionalmente una cierta creencia y creo que nuestra laicidad del Estado le ha hecho mucho bien a las iglesias ¿eh? iglesias de América Latina muy implicadas al Estado yo hablo claramente del caso de la Argentina ¿no? en definitiva la iglesia ha estado en todas las polémicas y en todas las cosas ¿eh? y sigue estando a veces con las dictaduras a veces con las no dictaduras a veces con las democracias en todos los debates ¿eh? y en todas las contaminaciones digamos así de lo que la creencia religiosa se contamina de otro fenómeno ¿no? ¿verdad? entonces yo creo que la iglesia libre en un Estado libre es la gran condición de la religión y creo que eso es muy importante porque esas iglesias ya esas iglesias latinoamericanas bueno son han sido serios no les ha hecho bien a las iglesias seguro no es la iglesia católica que fue dominante también por muy pobres ¿no? eso también hay que decir era muy fuerte en la presencia en la educación pero siempre fue una iglesia pobre no fue una iglesia rica como la mexicana o la peruana o a una argentina de algún modo digamos ¿no? pero pero yo creo que eso le ha hecho mucho bien también las iglesias porque las las ha concentrado en su propio rol en su propio rol justamente de ser sostenedores y difusores de una fe y no de toda esa esa otra este este turbulencia que aquí ha vivido de modo que bueno yo les agradezco a todos los presentes les agradezco muy especialmente a quienes están en el Zoom en todo el país mirándonos en este momento este que son tan importantes acá hay una acá hay una pregunta para Eduardo Alonso el doctor Evel Carone no el cronista parlamentario que yo revoque dice ¿cómo se gestiona la tensión entre el espacio republicano de los grupos de presión? sindicatos ONG grupos de empresarios etcétera ejemplos de lo que se ha visto mucho en la Argentina no hay riesgo de que aquí vayamos hacia allí esa es la pregunta de que es abogado bueno el riesgo siempre el riesgo de todo tipo y hablar porque estamos hablando que las democracias justamente sosteníamos eso las democracias y las sociedades son dinámicas y están en permanente tensión o sea que esa tensión existe naturalmente pero hay una condición que es que la república o la república vela por el interés común pero los intereses que están dentro de la sociedad todos legítimos velan por sus intereses los sindicatos las iglesias mencionadas las cámaras las organizaciones de la sociedad civil velan por un aspecto específico ya sea puede ser una temática que involucre a muchos más allá de las propias organizaciones pero no dejan de ser una mirada de un segmento de la sociedad y el grado de legitimidad que tienen para que la república incorpore las demandas de estas organizaciones es su tramitación pública no es que la causa común entre en conflicto con las causas corporativas con los intereses el interés de lucro de una empresa o de una cámara o con los intereses de derechos laborales de un sindicato o con cualquier otra organización lo importante es una vez más el procedimiento de la tramitación si los partidos políticos en el caso de Uruguay que son digamos las instituciones que contactan directamente o más son las primeras líneas con las que se contactan los intereses corporativos y los intereses privados incorporan en la agenda pública los temas privados se legitiman siempre que no entre en conflicto con aquellos principios liberales que sostenía recién Pasquet en el sentido de que un interés privado no puede sojugar intereses de otros pero si puede defender los suyos y eso no entra en conflicto con una república lo que si es que para obtener relacionamientos con el resto de la sociedad y vincularse dentro de ese espacio público explicitarán sus razones la deliberación y el intercambio de argumentos y de razones es la mejor garantía para que aquellos intereses más oscuros queden fuera de la república aquellos que de alguna manera aniden espacios de poder no democráticos queden por fuera o sea que la república lo que hace es garantizar a través de la publicidad y por eso era tan importante y es tan importante el modelo la publicidad de las razones y de las extensiones luego lo procesamos con total libertad entonces Uruguay está puesto como por supuesto las tensiones pero tenemos algunos recursos adicionales para que no nos ocurra por ejemplo lo que ocurre en Argentina o en el modo en que ocurre en Argentina a veces que es muy violento que es muy impositivo que es muy intolerante frente a los otros intereses que también son legítimos pero fundamentalmente son intolerantes frente al bien común y ahí sí entra conflicto con lo que es la república la corporación no es ciudadanía es una congelación de intereses pero no es otra cosa por eso entonces es que el corporativismo exagerado ya sabemos que fue el fascismo italiano fue eso ¿no verdad? y de algún modo también el justicialismo mantiene en alguna en alguna época si me permite yo quisiera contestarle a la señora que planteó hoy la cuestión del lenguaje inclusivo es un tema importante porque más allá de lo que puede ser la opción personal de cada uno acá en el Uruguay hay una institución el gobierno departamental de Montevideo cuya intendencia dispuso el uso preceptivo del lenguaje inclusivo esto lo hizo hace algunos años y el año pasado como cambió la titularidad de la intendencia yo tenía dudas de si esa disposición se mantenía en vigencia o no y le pedí al Edil Tulio Tartaglia nuestro correligionario que hiciera un pedido de informe lo hizo y le confirmaron que esa disposición está en vigencia es preceptivo el uso del lenguaje inclusivo en la intendencia de Montevideo no sé si alguna vez habrán sancionado a alguien por eso hasta donde sé no ha sucedido pero la norma está y ante eso yo presenté un proyecto de ley que está en la comisión de educación de la cámara diciendo que el lenguaje oficial de la República Oriental del Uruguay es el español es el que hablamos todos y que el uso del lenguaje común el lenguaje de todos es obligatorio en el Estado para los funcionarios públicos que cumplen funciones públicas no se trata de decirle a la gente cómo tiene que hablar en su casa en la calle o en la feria cada cual habla como le venga en gana y a nadie se le va a ocurrir controlar o regular eso no tendría ningún sentido sería una iniciativa condenada al fracaso además de ser esa una iniciativa antiliberal por cierto pero lo que sí podemos hacer y por eso presentamos el proyecto es decir cómo qué lenguaje debe emplearse en el Estado que es que somos todos qué lenguaje hay que emplear para imponer obligaciones a unos o prescribirle conductas a otros eso no puede quedar librado a la voluntad de cada jerarca que mañana nos digan que es preceptivo el lenguaje inclusivo en la intendencia de Montevideo que en la intendencia de Artigas hay que hablar en Portuñol y que en el municipio de Punta del Este se puede presentar escritos en inglés eso no es aceptable al Estado tenemos que imponerle el uso de la lengua que hablamos todos no puede que tengamos particular diferencia por el idioma español o por el otro sino puede que hablamos todos lo democrático es el lenguaje común el que desde siempre hemos hablado todos y al Estado y a los funcionarios del Estado y a las instituciones del Estado tenemos que reclamarles que hablen el lenguaje común y no podemos permitirles que impongan la obligación de utilizar otro lenguaje a los particulares entonces ese es el proyecto de ley que presentamos esperamos que algún día se trate y tenga tenga andamiento el lenguaje común es un elemento vivo el idioma no está congelado el idioma español no está congelado el idioma del Quijote es una modalidad de español que entendemos entendemos pero que no es la habitual en nuestro medio hoy no es habitual el español de España que tiene diferencia con el español de América no es lo mismo tampoco el español de México que el de Río de la Plata a veces más en la entonación que en el vocabulario digamos ¿no? pues nosotros tenemos una acentación italiana que no se cambia a veces la entonación pero entonces es un organismo vivo no se puede imponer digamos un idioma desde afuera si ese llamado lenguaje inclusivo algún día se instala en la sociedad bueno será el idioma español hoy no eso sí el día que se imponga García Márquez no hubiera podido escribir 100 años de solidaridad ni Cervantes no hubiera podido escribir el Quijote se los aseguro porque con ese idioma es imposible así que bueno mañana mañana 10 y 30 acá mañana 10 y 30 acá temas electorales temas políticos preguntas por el hecho también y acá vamos a estar así que adelante y muchas gracias